Música Me gustó estar con la gente y de repente entrar a estar todos en la misma sintonía y sentir que uno está improvisando sin darse cuenta a pesar del vértigo que da la improvisación. Música Al principio tenía un poquito de vértigo, esto de que el permitirme equivocarme me cuesta en lo personal. Música Estábamos improvisando, ni siquiera me puse a pensar en nada. En nada. Música Música Un debate generalizado y con actitudes. Sí, sí, es esto. Música Música Excelente, muy recomendable. Haciendo música, improvisando, moviéndose, haciendo teatro, escuchando a los demás, escuchándose uno. La historia de uno se convierte en la historia de otro y que así las historias se conectan todas. Música 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 Música